¡Aplausos! ¡Aplausos! Yo sé que no sentí nada que te pongas para cerrar, cantines en el lugar. Este me parece un juego, pero no hay que hacer más que ser un día, si aquel yo que me lo pido a tu verón. ¡Aplausos! 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 Yo sé que no se siga llamando y me la lloro, ni tu cinturón. Yo sé que se sigan tus ojos y mi orgullo, cuando vuelve tu brazo, ahora el sol y sin apuros. Nos espera, pero es todo el cielo que trae que sea mayor. ¡Aplausos! 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 Aplausos! Gracias por ver el video.